Bueno, Arte Visual Spas, otro día más de trabajo. Aquí en la esquina de Virreina y Santa Rosa, la gente del municipio trabajando a full. Nuevo día laboral. Estamos aquí preparando los obreros para hacer el hormigoneado de la esquina. Dejando todo listo para hormigonear, como fue del otro lado. Bueno, Arte Visual Spas ahora va a hacer un corte, porque tiene que hacer un trámite. Y luego viene para mostrar cómo quedó esta parte hormigoneada. Ahí está el camión del agua, ya va a venir enseguida el trompo con el hormigón armado para rellenar donde están trabajando los obreros, las demás máquinas, para poder hacer su trabajo, su tarea. Nos vemos en el próximo video, Arte Visual Spas, mostrándole a los vecinos y al barrio cómo están a full con la obra, esta gente mejorando la calidad de vida de los vecinos.